Comprar figuras de acción, videojuegos, revistas y todo tipo de coleccionables por internet está buenísimo, pero disfrutar de un día en la feria junto a tus amigos es mucho mejor. Esta es la tercera vez que visito la TPC y te juro que cada vez que vengo me encuentro con cosas diferentes. Nunca es igual, siempre hay algo nuevo que vale la pena detenerse a ver. Acompáñame en este viaje a través del tiempo para descubrir miles de cosas que seguramente vas a saber recordar y disfrutar. Hoy en las retroventuras y con la compañía del gringo de Galpón Gamer y pato de superhéroes solidarios visitamos la TPC. ¡Empecemos! Con solo ingresar al predio y dar unos primeros pasos la cantidad de cosas disponibles te vuelan la cabeza. Hay que respirar profundo y relajarse para intentar no perderse nada. En uno de los primeros puestos nos pusimos a realizar alguna figura de acción y lógicamente cartuchos de videojuegos. Acá en el stand de Lord Toys tenemos una selección de un montón de juegos. Hay juegos de Family Game, esta consola tan hermosa. Y aparte de este lado, de Nintendo 64 tenemos un montón de cartuchos. NBA Jam 99. ¿Qué más tenemos? International Super Star Soccer 64. Muy bueno. ¿Qué tenemos acá? Ready to Rumble Boxing. Y además Glover NBA Virtual Chess. Pero me parece que hay un montón de cosas más. ¡Uh! Mirá que lindo este. Juego del Rey León espectacular. Además de todo eso, a pocos metros encontramos una exposición de Playmobil que incluía un barco pirata y un puesto gigante con una incontable cantidad de muñecas Barbie. También nos cruzamos con unos seguidores del canal que se iban con una sonrisa en la cara y en sus manos dos cosas que me llamaron mucho a la atención. Contame, contame qué encontraste. Mirá acá encontramos Knucklehead Vintage completo con caja, lo cual es algo bastante raro. Muy bueno. Y esto está bueno porque es europeo, por la palabra hero, por la palabra ninja, era muy violento, estaba prohibido en toda Europa. Recorriendo la feria nos encontramos con dos puestos amigos, más Atari Retro Geek y Game Boy Collectors Argentina Play Hard. Dos paradas obligatorias en la TPC si lo que estás buscando son videojuegos retro. Además de algunas consolas en un estado delicioso, también hay cartuchos. Muchos cartuchos de distintas consolas y diversas procedencias. Hermosos títulos para Game Boy, Game Boy Color e incluso también de Game Boy Advance. Eso no es todo. Super Nintendo, Super Famicom, Nintendo 64, el Family Game y la NES también tienen su lugar acá. Tenemos algunos juegos de NES. Acá Total Recall, tenemos Where's Waldo, ¿dónde está Wally? Top Gun, Top Gun de este juego hemos hablado. También de Nintendo 64. Tenemos acá el clásico Super Mario 64. Tenemos también, ¿qué más hay? Revenge. Hay un Mario Tennis. International, Super Star Soccer 98. Oh, mirá qué lindo este. World Cup. Galateca. Juegas en Jordan Mechner, el mismo, el creador de Prince of Persia. Will Felix. Disculpame una cosa, ¿por qué no te tuviste una maravilla? No, no, tenés razón. Tenés razón. No, no, no. Street Blaster 6 Turbo. Wow, man. La locura este, ¿eh? Una enorme variedad de títulos y precios. Pero en este lugar no todos son videojuegos. Hace unos días hice un reel mostrando unas publicitas, unos sobres cerrados que tenía. Algunos los abrí. Eso causó la indicación de algunas personas inclusive. No es mi caso. No es su caso. No es mi caso. Pero la verdad es que los que abrí es porque tenía otros cerrados. ¿Por qué? Porque acá en la TPC se pueden encontrar muchísimos sobres de figuritas cerrados para abrir, para coleccionar, para lo que quieran. Mirá qué es lo que hay acá. Muy bien, acá tenemos, mirá, por ejemplo, estos de los caballeros del Zodíaco. Mirá qué bueno esto. Esto es de la serie. Las crónicas, era como del joven Indiana Jones en realidad. Dragon Ball Z. Mirá estos. Mirá, acá tienen un pilón de figuritas sueltas. ¿Estos de qué son? De brigada cola. De brigada cola. Mirá qué bueno. Brigada cola. Tremenda serie. Paseo con Lucy. Ositos cariñosos. Sí. Ositos cariñosos. Espectacular. Dositos cariñosos. Estos son 185 figuritas. ¿185 figuritas por 2.000 pesos? 2.000 pesos. Muy bien. Acá tenemos otros. Mirá qué raro está. Clásicos animados. Sí, claro. ¿Esto de qué años era? A principios de los 80. Mirá. ¿Y estos qué tenían? Como una variedad de personajes. Todos diferentes. Entonces, ¿se lo llevan todos? 100 pesos. ¿Todo por 100 pesos? Sí. ¿Me lo llevo? Sí. Mirá, ¿como un 25 aniversario? 25 aniversario. Cuatro cromos, dice. Aunque sea uno, esos hay que llevar. Sí. Además de las figuritas sueltas o en sobres cerrados, también encontramos álbumes. Varios de los años 90 y otros bastante más antiguos. Un poco de todo. ¿Cómo no? Tortugas ninjas. Tortugas ninjas. Ediciones, lo que se dice, bootleg. Hermoso tamaño para poder exhibirlo en cualquier lugar. Mirá que le interesa. ¿Hay distintos personajes? Sí, tenemos todos, ¿no? Creo que están casi todos. Mirá, tenemos algunos mazos de cromi. ¿Qué hay? La Academia de Policía, tenemos ahí. Y acá no podés pasarte el de... Lave de Sol. Y acá tenemos la serie de Chuck Norris. ¿Verdad? ¿Verdad? 92. Sí, sí, sí. Aspiracional totalmente. Y mejor aún, mirá ahí. Bien. ¿Dónde es rabi? Cromi te concede todos tus deseos ahora con los nuevos naipes a la fin. Con todas las aventuras de la gran película de Disney. Para jugar con todos sus personajes en los naipes más divertidos. Elegí los nuevos naipes a la fin. Y jugá sin parar. Son de cromi. La vista se te pierde en este paisaje rebosante de figuras de todas las colecciones de diferentes épocas. Hay muchísimas cosas sueltas y algunas otras que aún esperan impacientes en su blister cerrado. Cada uno de estos muñecos te destraba miles de recuerdos. ¿Qué es lo que encontramos acá? Un Toxic Crusader, ¿no? Un mozo muñeco de Toxic Crusader. ¿Y Ultraman? Sí, un Ultraman. Qué lindo es Ultraman. ¿Dice el precio de algún lado eso? Sí, dice el precio acá atrás. ¿Cuánto sale? 4.500. Una porción más económica. Mini Ultraman sería. Sí, una especie de mini Ultraman. Pero mirá lo que hay acá. Perdón, permiso. Sí. El león. Mirá esto. Mirá lo que es esto. Una belleza. ¿Qué te parece la serie de James Bond Jr.? James Bond Jr. Qué bueno esto. Una serie injustamente olvidada. Qué lindo es, hermano. ¿1.500? Muy buen precio. Tenemos acá Tortugas Ninjas. La parte de la serie donde empezaron a tirar unas magias espectaculares. Tenemos jugador de béisbol, astronauta. Tenemos una especie de G.I. Tortugas Ninja. No te pierdas de atrás. Mirá la nave de G.I. Show con la figura de G.I. Show. Qué buena es. Yo como fanático del Game Boy te puedo decir que el Brie Game es una cosa espectacular. Y tenemos dos modelos. Gris y negro. Gris y negro. Hermoso los dos. 999 en uno. Qué promesa esa. Es verdad. Este es 999 y el tuyo es 9999. Guau. Te hago una pregunta. ¿Cuántos salen estos? 800. ¿800 cada uno? Claro. Te pido los dos porque le voy a regalar uno a mi amigo el gringo. ¿Sí? Es pertenido. Bien, perfecto. Me llevo los dos entonces. Es una catarata de productos vintage y retro. Pero cuidado porque también te podés encontrar con grandes sorpresas mucho más modernas que conectan los mejores personajes de nuestra infancia con la tecnología moderna. Voy a visitar un stand que tiene algo muy interesante. Si te gustan los Transformers hay una nueva figura que realmente para mí revoluciona todo. Es espectacular. Así que vení conmigo y vamos a ver esto que es increíble. La empresa Robocent Robotics se unió a Hasbro para producir esta figura súper espectacular de Optimus Prime, el líder de los Autobots. Este robot maravilloso responde a comandos de voz y también puede ser controlado desde una aplicación para dispositivos móviles. En el modo Kung Fu Master tira puñetazos y patadas sorprendentes. La fluidez de los movimientos y la estabilidad de la figura dejan con la boca abierta a cualquiera que tenga la posibilidad de presenciar alguna de sus demostraciones. Es simplemente genial. Al ver mi cara de fascinación su dueño me dejó darle una orden. Un sueño hecho realidad. De regreso a la búsqueda de lo vintage seguimos revisando muchos muñecos, accesorios y figuras clásicas pero finalmente llegamos a un sector clave. Mi stand favorito de toda la feria. Yo me voy atrás, por atrás, aquí está mi amigo Cali Navarro. Mirá con quién estamos acá. Vos sabés Cali que una de mis cosas favoritas son las Tortugas Ninja, porque yo soy del 84 y las Tortugas Ninja aparecieron cuando yo tenía 6 años. Colección hermosa, ya lo hablamos la otra vez, más de 300 figuras, muy difíciles, pero Sergio me dio un lote. Sí. No sé, tendría 300 figuras surtidas el pibe. Mirá. Tomber que a superamigos, rampos, aimers, una locura y todo en este estado. Como unas Tortugas Transformers que se hacen. Muy bueno. Sí, esta sí es raro. Hay uno que es un avión, que está por ahí. Esta es difícil. Uy, qué linda. Con la medalla y todo. Esta es una Tortuga físico-culturista, ¿no? Esto se pierde, mirá. Tenía hasta el tope de... De las pesas. Sí, sí, sí. Bueno, ya te digo, es tarde, pero siempre 3 o 4 de cada uno. Bueno, ves, había 4 o 5 Orco, Battlegab había 4 o 5 de todos los precios. Verá. Completo, con casco, sin casco. Este está barato porque tiene por ahí un diente roto, ¿viste? Yo cuando compro los lotes... Sí. Y como se me pasa la cantidad, ponerle... A veces ven en Mercado Libre en algún lado que están 15, 20 mil pesos y yo le digo, mirá, vale 3, 3 mil 500. Estas cosas se venden prácticamente a lo que se compra para... Claro. Para recuperar el capital y seguir moviendo. ¿Qué tenemos acá? Este es importado, este no se hizo en Argentina. Pero lo que es muy difícil es el arma. Esta arma... Ah, mirá, está completito, claro. Está completito. Te das cuenta a simple vista cuando está igual. Sí. La parte de la entrepierna siempre destine. La mayoría, te diría, tienen la entrepierna quemada, ¿ves? Buen dato. No sé si es una decoloración de la goma. No se baña poco. Sufus y apaspada. Este stand no se ilusiona nunca, mirá lo que tenemos acá. Tenemos un He-Man, tenemos un Príncipe Adam con chaleco y todo. Es más difícil el cinto que siempre se instaba. Claro, claro. El cinto puesta mucho, que aparezca sin estirar. Y también la espada. Por ahí la espada vale más. La espada vale más que nada, seguro. Mirá qué personaje hermoso. Sí, Sorceress. Mirá lo que es. Bueno, esta figura, el báculo, es tan o más difícil que la figura en sí. El propio personaje, claro. Claro, claro. Cada figura tiene su propio encanto y cada colección sus particularidades. Sin dudas, un universo fascinante plagado de piezas maravillosas. ¿Qué tenemos acá? Un Terminator. Terminator. Mirá qué linda que está esa, ¿eh? El T-1000 aparte. Y tiene también, como que se va desarmando. Mirá. Se desmonta ahí. Muy bueno. Mirá qué viene la figurita. Esa es difícil porque ese venía con el logo, con todo el playset. No se vende. No vendía suelto esto, claro. No, no venía suelto. Venía con la base de operaciones de los Power, donde estaba sordo. ¡Ay, mira! Casas Fantasmas 2 en video. Mirá lo que es esto. De época. Mirá qué lindo lo que hay acá. Esto es una de las cosas que más me gusta. Yo tuve bastante suerte y tuve estas que eran las originales importadas por Zul. No todas, pero la mayoría. Y tenían esto que participabas por una promoción. Te podías ganar un auto cero kilómetro. No, en serio. Obviamente era una promoción apuntada para los padres, porque imagínate que para un niño de 8 años es un cero kilómetro. Pero la onda era, te compro las tortugas y yo capaz me van un cero kilómetro. Llegaron con todo. Las auténticas Tortugas Ninja y sus amigos. Sumate a las auténticas Tortugas Ninja. Y con el sticker original, participa del sorteo de los cero. Algo clásico de venir a visitarlo acá, Cali. Son los Tappers. Que tienen estas joyas maravillosas. Mirá lo que es esto. Quizás para completar la colección, para completar la figura. Incluso aparecen hasta videojuegos. Acá hay algunos de los que te gustan a vos. Cartuchos de Game Boy. ¿Qué tenemos ahí? FIFA 97. FIFA 97 para Game Boy. Mirá qué lindo eso. Pero si hay algo que me gusta más que eso, probablemente sean las figuras estas que son chiquitas. Yo soy de River, pero la verdad que incluso a este jugador de boca también me encanta. Mirá lo que es. Y como si esto fuera poco, a veces aparecen este tipo de cosas. Tazos. De las colecciones que venían con las papas fritas, con los chichitos, los 3D, las raffles. Mirá, vos que sos fanático de Pepsi. No, muy bueno. Y acá hay otra, mirá. Sí, y da las vueltas. ¿Y atrás qué encontrás? ¿Qué me gané? Oh, muy bueno. Mirá qué lindo. Muy bueno. Sí, de Tony. Nunca puede faltar una figura de los Simpsons. Mirá qué es esta. Yo estuve revisando acá hace un ratito, vi juegos de Game Boy, pero no había visto este. Es el cartucho del juego Hook. Exactamente. Aparte, en un estado prístino. Prístino. Sí, sí. La película Hook de 1991, protagonizada por Robin Williams, Dustin Hoffman y Julia Roberts, dio para todo. Si bien tenía un tono algo melancólico, también compensaba con escenas de acción y comedia ideales para su público infantil. Se comercializaron algunos juguetes e incluso este juego para Game Boy. Fue desarrollado y publicado por Ocean Software en 1992 y si bien no era tan colorido y atractivo como la versión para la Super Nintendo creada por Sony y Microsoft, se dejaba jugar bastante bien. Somos Peter Pan y al igual que en la película, tenemos la tarea de ir al nunca jamás y rescatar a nuestros hijos que fueron secuestrados por el Capitán Garfio. Un juego simple, lineal, pero efectivo y muy entretenido. Tenemos acá, por ejemplo, distintas planchas. En acá, por ejemplo, esta Maxi Calcars de La Bella y la Bestia. Caballeros del Zodíaco. Tenemos máscara mortal de cáncer. ¿Qué tenemos ahí? Polvo de diamantes. Muy bueno. Un clásico es venir a revolver estos hermosos tuppers, estos recipientes que están llenos de sorpresas. Cada cosa sale 300 pesos. La verdad, bastante conveniente. Es apenas un poquito más de un dólar. Eso me da curiosidad. ¿Qué es eso que tenés ahí? La sirenita. Ok. Tenemos un Snoopy muy bueno. Tiger de Winnie Peep. Tiger de Winnie Pooh, exactamente. Tenemos otro recipiente, aún un poquito más económico todavía, que tiene más figuras. Yo creo que encontré mi nicho de figuras. Figuras más pequeñas aparte, ¿no? A ver si el siguiente se acuerda. Sí. Las mirentas con amigos en familia. Con Nesquik, con Quiki. Muy bueno. De Nesquik. Llegó del futuro. Llegó del futuro para hacerte una leche chocolatada. Nesquik Chocolate es más rico despacito. Nesquik Chocolate es demasiado rico para tomarlo despacio. Hermoso. Mirá qué linda figura. Chiquitísima. Divina. Me encanta. Acá tenemos unos Power Rangers. Uh, mirá esto, gringo. No es para cualquiera. Mirá lo que encontré. ¿Ves? Uy, mirá qué bueno eso. Claro. Como si fueran los de Mighty Max. La tapita. Girabas. Ah, perfecto. Y tenés eso. Yo últimamente me pregunto por qué una figura tan icónica como el pájaro loco cada vez se lo ve menos. Pero por suerte acá apareció, mirá, esa figura. Hace muy poco tiempo un amigo me regaló en VHS Jurassic Park. Yo ya tenía la edición norteamericana, pero me regaló la argentina. Así que de alguna manera me sentí en deuda y le traje esta película. Esta película que es Hechizo de Tiempo, El Día de la Marmota. Una película espectacular de los 90. Peliculón. ¿Cuál es tu escena favorita de esa película? Sí, me gusta mucho cómo aprende a tocar el piano. Claro. Aprende a tocar el piano, aprende a hacer esculturas en hielo, aprende a hacer... Bueno, tiene tiempo de sobra, ¿no? Para ponerse a aprender cosas. Peliculo, película. Bill Murray. Excelente. Recorriendo otro sector del predio encontramos más y más cosas geniales. Robots, muñecos, figuras de películas, de series y hasta algunos seguidores del canal que son súper buena onda. Muy bien, acá tenemos algunas joyas. Acá tenemos cosas, la verdad, muy buenas. Esto es una cosa que a mí me encanta. Marshmallow de los cazafantasmas. Acá en la retroventura somos fanáticos de la serie Mask. Y acá tenemos algunos vehículos en caja, como por ejemplo el Wolfies y el Skybolt. Y además tenemos acá el Detonator. No es el pegajoso común, mirá. Que claramente tiene un sistema ahí porque está preparado para escupir, ¿no? Hermosa figura y aparte completa, lo cual es muy difícil porque lo primero que se perdía era el ojo. Y sí, claro. Este es otro trabajo para los cazafantasmas. Ahí vienen en el Ecto 1. Pero los dejan dando vueltas. Ven pasar al inodoro embrujado. El ojo salta a la vista. El pegajoso saca la lengua. Espectos cazafantasmas. Lógicamente de Yonza. Si hay una serie maravillosa de los años 90, es la serie animada X-Men. Muecos de la serie Gobots. Sí. El Explotation de los Transformers. Exactamente. Este es el avión que aterrizaba en el agua, que acuatizaba. Y acá tenemos una joya de los años 80. Esto lo voy a sostener con muchísimo cuidado. El álbum de figuritas de Mazinger. Escudo de los Thundercats todavía, con su cartón promocional atrás. Miren lo que es esto. Una maravilla. Acá tenemos algo. Muñecos de la serie Mask. Una de las escalas más lindas que tiene Kenner en figuras. Tienen mucho detalle. Son recontra perdibles. Claramente los cascos, como decía el gringo recién, se perdían muchísimo. Pero mirá, acá está la figura entera, hermosísima. Y acá también, mirá, tenemos un clásico. Electo 1. Electo 1 de Kenner. Uno de mis juegos favoritos de Sega Genesis. El Aladdin. El Aladdin. Y acá nos encontramos a un amigo. A nuestro querido amigo, Martín Chino. ¿Cómo va eso? Terminando la jornada, así que con suerte todo bien. Felices de estar acá, primera vez que estoy en la TPC. Muy bien. Así que... Presentando tus creaciones, que las vamos a ver acá. Martín Chino es un ilustrador increíble que ha desarrollado sus propias versiones de personajes clásicos. No solo de cine y series, sino también de los músicos más icónicos y favoritos del siglo XX. Tiene imanes, pins y muchísimos stickers realmente geniales. Súper recomendables. Mirá lo que hay acá. Mirá lo que me trajeron. No. Doble dragón de Big Channel. Jabble Dragon. Video estreno exclusivo para Big Maniacs. Mirá qué hermoso esto. Muchísimas gracias. Ah, increíble. Muchísimas gracias. Espectacular. Uy, mirá lo que tenemos acá. Un cassette cerrado JBC. Compact VHS. Qué lindo, hermosísimo. Para vos, Nico. Regalito. Muchísimas gracias. Por favor. Espectacular. Uy, mirá, yo que soy muy fanático de los View Master. Este tenemos probablemente uno de los diseños más feos de View Master. Era la verdad que horrible, pero súper icónico. Es uno que me faltaba en la colección, así que me lo llevo. Con el gringo acabamos de encontrar esto. Mirá lo que es eso. Uy, tenemos también frutillitas. Uy, Disney. Mirá acá, mi pequeño pony. Qué pequeño pony, boludo. Espectacular. No. Mirá lo que es esto. Esto parece ser como una especie de, como de las cartas como eran de Chromie. Estas no son de Chromie, ¿no? No son de Chromie. No, esto es como una cosa alternativa. Sí. También medio, también como una exploitation de las cartas de Chromie y de autos. Está cerrado, pero se puede ver ahí que es medio ese mismo plan, ¿no? Sí. Cada carta tiene los datos técnicos del auto para jugar y competir con amigos. Uy, Ultra Fibus. Esta es la otra empresa, claro. Hace poquito me preguntaron dónde se consiguen figuritas así como en el sobre cerrado. Bueno, mirá la cantidad que hay. Sin lugar a dudas, esta feria es un lugar al que pienso volver todas las veces que pueda. Si no la conoces, realmente te la recomiendo. Estuvimos recorriendo la TPC y la verdad que encontramos un montón de cosas que son fantásticas. Eso es todo por hoy. Contame en los comentarios cuál de todas las cosas que viste es tu favorita. Dale like a este video, compartilo con tus amigos. Así te ha sido el club Las Retroventuras y nos vemos la próxima.